Y yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Si necesito nada estoy sufriendo, pero este es el amor que llevo adentro Ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos doce besos que no le quiere dar Ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos doce besos que no le quiere dar Con un sonido de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Si te da pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y que aquí me quedé muy triste Yo no mi corazón, de pena de dolor, yo no sé la razón, ya no pene tu amor Yo no mi corazón, de pena de dolor, yo no sé la razón